Me encontré A quien tanto esperaba A quien siempre soñé Pero al verla a los ojos No me pude mover Me quedé con las ganas De seguirle los pies Se me fue Como se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco Mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día Me la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tanto caí ayer Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer 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 Se me fue Como se va la tarde Como se va la tarde Como si fuera un tren Poco a poco Poco a poco Poco a poco Mis ojos la dejaron de ver Y no sé si fuera un tren Y no sé si fuera un tren Me la encuentre otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas Que por tanto caí ayer Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Pa' matar esta tristeza Que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer 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 Gracias.